Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Estudio Fotografía Creativa. Vamos a realizar una composición Toy Dolls con esta imagen que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es empezar a retocar a la modelo y para ello lo que voy a hacer es duplicar la capa de fondo. Empezamos pues, apretamos CTRL J, ya tenemos la capa duplicada y lo que vamos a hacer aquí es eliminar estas marcas del fondo. Cogemos la herramienta de pincel corrector puntual y empezamos a quitar estas marcas. Como veis lo estoy haciendo sobre la capa 1, no en una capa diferente. Como he hecho en otras ocasiones. Bueno, pues una vez quitadas esas marcas, vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, ahora en el siguiente paso lo que vamos a hacer es trabajar con la herramienta de licuar. Vamos a retocar las formas de la modelo. Así que lo que voy a hacer es duplicar la capa, CTRL J de nuevo para tener esta como copia de seguridad. Y esta que acabamos de crear la voy a llamar licuar. Y vamos a empezar a trabajar las formas. Cogemos la herramienta de marco rectangular. Seleccionamos toda esta zona de la modelo. Vamos a filtro, licuar. Cogemos la herramienta de desplazar hacia adelante, deformar hacia adelante, que es esta que tenemos aquí arriba a la izquierda. Voy a bajar el tamaño del pincel. Sabéis que pinchando en esta zona, donde pone tamaño pincel, pincháis y a la derecha y a la izquierda podéis aumentar o disminuir el tamaño. Voy a disminuirlo un poco más y empiezo a retocar toda esta zona. Lo que estoy haciendo, como veis, es... Digamos, hacer unas líneas mucho más rectas. Desplazamos de fuera hacia adentro, como veis. Digamos, hacer unas líneas mucho más rectas. No nieu destabiliza la línea webcam, ¿qué vamos a la excludencia? Creo que... Fue una película. Vamos a acordar. Desde la mañana, se alea�� au moins recta parece lo que hace una línea y a la derecha. Sí, este problema va a llegar a la luz toda la noche. Disminuyo el tamaño del pincel, aumento ahora su tamaño. Disminuyo el tamaño del pincel, aumento ahora su tamaño. Este efecto que estamos haciendo, lo que consiste principalmente para darle esa característica típica de las muñecas es estrechar aún más lo que es la cadera y como os he dicho antes, darle unas formas mucho más rectas. Vamos a apretar OK, vamos a ver el antes y el después, ahí lo veis. Este es el antes y el después, vamos a seguir. Una vez que hemos licuado esta zona, lo que voy a hacer ahora es acoplar la imagen. Vamos a este acoplar imagen, aquí está, aquí abajo en este panel. Aprieto CTRL A para seleccionar toda la imagen, CTRL C para copiarla, CTRL N para crear un nuevo documento, damos OK y CTRL V para pegar. Ya lo tenemos pegado, ahora para acoplarlo como fondo le voy a apretar CTRL E. Y lo que voy a hacer es ir a imagen, tamaño de imagen, aquí en esta pestaña de centímetros voy a ponerlo en porcentaje y le voy a dar un 90%. Con esto lo que estoy haciendo es disminuir en un 10% la imagen. Ahora me vuelvo al documento, a la imagen de la modelo, la anterior. Aprieto CTRL D para deseleccionar y con la herramienta de marco rectangular selecciono toda esta zona. Aprieto CTRL C, me voy al nuevo documento, aprieto CTRL V, CTRL Z para deshacer, estoy pensando que voy a disminuir un poco más el tamaño de esta imagen, así que volvemos a imagen, tamaño de imagen, centímetro, nos vamos a porcentaje y voy a volver a poner un 90% que en total estoy disminuyendo un 20%. Damos OK, ya está. Nos volvemos al documento, como tenemos ya seleccionado toda esta zona, lo que voy a hacer es apretar CTRL C de nuevo para copiar y CTRL V para pegar. Ahora sí, resulta un poco más grande como veis la cara. Ahora lo que voy a hacer es apretar CTRL 1, antes mejor CTRL 0 para que haja la imagen en la pantalla. Y lo que voy a hacer es irme a la opacidad, voy a bajar la opacidad de esta capa como a un 80% para hacerme una idea. Y voy a colocar más o menos a esa altura, más o menos guiándome un poco por los ojos. O el escote. Voy a tomar de referencia, como veis, el escote, este pico de aquí abajo. Aumento la opacidad. Y ahora lo que voy a hacer es coger e irme a edición, transformar y voy a coger deformar. Voy a ir tirando de este vértice. Va a ir encajando, ahí lo veis, como encaja con el brazo. Lo mismo con este otro vértice. Ahora voy a tirar desde el vértice. Ahí lo tengo encajado. Este lo voy a encajar un poquito mejor, ahí está. Aprieto OK. Ahí veis el antes y el después. Una vez que he hecho esto, voy a primero apretar CTRL 1 para encajar la imagen en la pantalla en píxeles reales. Y ver que no hay ningún fallo. Aquí, como veis, si os fijáis, nos sale una línea debido a esta capa. Entonces lo que vamos a hacer es coger en la capa 1, vamos a crear una máscara de capa. Cogemos el pincel, color frontal negro. Una opacidad del 100%, un flujo del 60%, estará bien aproximadamente. Y vamos a ir borrando esta línea. Cambio con la tecla X a color frontal blanco para recuperar esta zona del brazo que la he perdido. Compruebo que no veo ningún fallo. Encaja, como veis, perfectamente. Aprieto CTRL 0. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un combinado. Apreto CTRL, ALT, mayúsculas y tecla E. Cuando hablo de mayúsculas, hablo de la tecla Shift. A este acapado le voy a llamar combinado. Ahora lo que voy a hacer es coger la herramienta de marco rectangular. Aquí la tenemos, esta herramienta de selección. Selecciono la zona de la cara. Me voy a filtro, licuar. Antes de nada, antes de ir al filtro de licuar, lo que voy a hacer es apretar CTRL D para deseleccionar. Y voy a crear, voy a duplicar la capa de combinado, CTRL J, para tener siempre una capa por debajo de seguridad. Por si nos confundimos, siempre nos viene bien. Bien, volvemos a coger la herramienta de marco rectangular. Seleccionamos la zona que os había dicho. Aproximadamente un poquito menos voy a hacer. Por aquí está bien. Nos vamos a filtro, licuar. Y aquí, ahora lo que voy a hacer es disminuir el tamaño del pincel. Y voy a ir retocando un poco las formas de la cara, como veis. Toda esta parte de la barbilla, del mentón, le voy dando una forma más redondeada. Estoy utilizando, como veis, la densidad del pincel A15 y la presión del pincel A13, ¿de acuerdo? Para que, para tener mayor control de la herramienta. Voy a aumentar un poco el tamaño. Voy a aumentar un poco el tamaño. Aprieto OK. Ahí vemos el antes y el después. Sigo con esta selección. Vuelvo a filtro, licuar. Voy a disminuir un poco el tamaño de la nariz. Cojo un tamaño de pincel del 53, aproximadamente. Y voy a ir tirando hacia adentro. Para encoger un poco. Aprieto OK. Vemos el antes y el después. Control D para deseleccionar. Apretar Control 1 para encajar la imagen en píxeles reales. Y mostraros el efecto. Ahí vemos el antes. Y el después. Bien, ahora lo que voy a hacer es acoplar la imagen. Acoplamos la imagen. Duplico la capa. Control J. Para tener, como os digo siempre, por debajo una de seguridad. Lo que voy a hacer es disminuir otro 10% el tamaño de imagen. O incluso no va a hacer falta a lo mejor. Volvemos a la imagen donde estamos trabajando. Cogemos la herramienta de marco rectangular. Seleccionamos este ojo. Control C. Nos vamos al documento sobre el cual estamos trabajando. Control V. Voy a borrar esta capa, como veis. Y voy a disminuir finalmente el tamaño de la imagen. Vamos a imagen, tamaño de imagen. Nos vamos aquí a porcentaje. Y vamos a disminuirlo en un, voy a ponerlo en un 85%. Damos OK. Ahí está bien. Ahora vuelvo al documento. Tengo ya, como veis, seleccionado aún el ojo. Aprieto Control C. Nos vamos al documento. Y pegamos Control V. Esto lo estoy haciendo para tener, para no perder resolución y para tener ese ojo un poquito más grande. Como lo suelen tener las muñecas. Entonces voy a bajar la opacidad de esta capa. Y voy a situar más o menos a la misma altura del ojo. Una vez que lo tengo situado, lo pongo al 100%. Creo una máscara de capa en blanco. Cogemos un pincel, color frontal, el negro. Con la tecla X os recuerdo que podéis conmutar los colores. Así que cogemos, como os digo, el negro. Voy a acercarme un poco más a la imagen. Amplío. Con el navegador me sitúo en la zona que me interesa. Disminuyo el tamaño del pincel. Con la opacidad al 100% y un flujo del 58% empiezo a eliminar. Lo que son los bordes tan duros. Ahora voy a bajar un poco la opacidad. Voy a bajar en un 70 y un 80. Sigo perfeccionando toda esta zona. Eliminando esas marcas que nos deja. Vemos el antes y el después. Voy a eliminar de aquí un poco más. Voy a bajar la opacidad un poco más. Voy a quitar esta sombra así tan fuerte, tan dura. Me he pasado, así que aprieto la tecla X, vuelvo al blanco. Y ahí sí va a funcionar. Con la tecla V, que es la herramienta de mover, puedo bajar un poquito el ojo. A esa altura está mejor. Esto es como lo tenía antes, es como lo tengo ahora. Lo he bajado un poco, como veis. Bien, pues nos vamos a ir al documento. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Cogemos la herramienta de marco rectangular y seleccionamos el otro ojo. Una vez que lo tenemos seleccionado, apretamos CTRL-C. Nos vamos al documento, CTRL-V para pegar. Apretamos la tecla V para coger la herramienta de mover. Vamos a bajar un poco la opacidad. En torno a un 70. Y nos vamos a situar en esa zona. Vamos a dejar situado el ojo. Más o menos, como veis, a la misma altura que el otro. Ponemos la opacidad al 100%. Creamos una máscara de capa en blanco. Cogemos un pincel, color frontal y el negro. Voy a subir la opacidad al 100% para empezar. Y elimino toda esta zona, estos bordes, estos cortes. De llena. Si habéis visto el tutorial de Retrato Manga, bueno, pues vais a ver que más o menos es parecida la técnica. El tipo de retoques emplea... Hay pasos que son prácticamente iguales. Voy a bajar ahora un poco la opacidad. Como un 75%. Vemos el antes y el después. Ahí lo podemos ver. Ahora con la tecla V voy a subir un poco el ojo. Ahí está bien, en esa altura. Bien, pues vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a seguir con la tecla V. 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 Vamos a seguir con la tecla V.